De la ciudad de General Roca, de Fisca y Menuco, trabajadores de todas las áreas municipales para rechazar, para decirle no, al último aumento salarial otorgado por el Poder Ejecutivo Local, por el Intendente Martín Soria, no sólo por la insuficiencia de este incremento, es decir, porque no le alcanza a los trabajadores, sino también por el carácter de ilegal, por la invalidez jurídica que tiene este aumento salarial, toda vez que se dio en negro y a partir de sumas no remunerativas que perjudican de manera indirecta a los trabajadores porque estas sumas no van a ser tenidas para el cómputo del sueldo anual complementario, esto es de los aguinaldos, tampoco para el cálculo de otros adicionales salariales. Hemos anunciado dos acciones. La primera es el lanzamiento de un plebiscito en todo el ámbito municipal, sobre todo para que los trabajadores puedan emitir su opinión aceptando o rechazando este aumento salarial que apenas supera el 30% y en segundo lugar hemos anunciado también que vamos a presentar un reclamo administrativo colectivo para agotar la instancia de reclamar judicialmente. El día viernes se va a iniciar, se van a colocar urnas en todos los sectores municipales, van a estar habilitados para votar, todos los trabajadores se encuentren afiliados a ATE o bien sean afiliados a otro sindicato o bajo la condición de no sindicalizados. Nosotros creemos que el plebiscito va a durar alrededor de una semana para favorecer la mayor participación que se pueda alcanzar, el mayor porcentaje de trabajadores y va a servir sin lugar a dudas para darle una mayor legitimidad, una mayor envergadura a este reclamo. Gracias por ver el video.